Hola chicos, como saben que estamos en una novedad Y hoy les voy a traer un nuevo video entre la aventura del plomero El plomero que todos amamos, así es, es el plomero que todos amamos Es el plomero de Nintendo que todos amamos, así es, me estoy refiriendo a Super Mario Bros Entonces comenzaron en 1981 y se lanzó Recatándolo, llaman Y el Mario se atarró de una caca por Dios Santo Y el Mario se atarró de una caca por Dios Santo Ahora si seguimos con el plomerito Reciben de unas cacas en el... Tonto bloque de caca Ay, porfa... ¿Vas a ser en serio? Sí... Sí, tengo una flor de fuego Tomala, tomala, tomala Andate, gumba Sí... Sí, andate Uy... 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 No... No... Alí está caca Esta... Uy... 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 Una teme, mira Está creciker Alí está creciés Si hay un poco Ten los ¡Taldo grece DV3907! Tendolo arena Si... Tengo la estrella Toma, tomatela Tomatela Andate a tu casa Con 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 no se Con tu cara No se No se como lo crearon Y alguien Alguien me puede decir En los comentarios Como 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 se crearon Los cartuchos Para la consola Bueno Hoy en este video Voy a hacer dos niveles Buen noche Mario de la caca Seguimos con el Mario de la caca Ahí está Ahí está el longuito No, maldito Bumba Andate Yee, yee, yee Yee Y Y Y Y Y Y Y Y yo corro, yo corro muy, muy lejos Y salte como superman xd What? Ay no mal, que caiga aca, a donde a donde? A donde entra, a donde entra, a donde entra? Ehmmmmmm hmmmmmmmmmmmmm Mmmmm dedim Unno a3.... El cielo lleno, pero no son blancos, maaaat? a ver chicos alguna vez, alguna vez entraron a esa zona que el vio les mostré la flor de fu- ahí tiene una maldita caca, 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 ahí tiene una maldita caca es en serio por dios, es en serio por dios vamos, ahí tiene una maldita caca ¿sabes un qué? se ha cubierto una bomba caca, no, hola caca, no, no, bichos, estás un bicho, un bicho, un bicho, no hola, no maldita planta caca ser un pinche, una pinche vida, tengo una pinche vida es en serio maldita caca de caca bueno, espero que les haya gustado el video y nos vemos en el próximo video y después voy a seguir con más videos de Super Mario nos vemos ya